Yo, es la primera vez que, pues de hecho, te estoy conociendo. Mucho gusto. Mucho gusto. Yo he venido trabajando con diferentes técnicas y durante ese tiempo yo creía que mi principal herida era el abandono precisamente. Entonces, al estar oyendo toda la información que nos dabas, yo decía, sí, yo me identifico con abandono. Pero cuando escucho injusticia, en todo soy totalmente. Y mientras seguías hablando, yo decía, yo pensaba, pero injusticia, ¿por qué? O sea, no entiendo de dónde viene, no entendí el concepto. Sí soy esa, pero no entiendo el concepto. Pero cuando comenzamos todo esto de la respiración, yo no sé por qué en otras veces que he tratado de o me he visto con mi niña interior y la veo a cierta edad en cierto lugar. Siempre me causa mucha tristeza y es un llorar simplemente al verla. O sea, en cuanto se me aparece es llorar y llorar como si ella me diera tristeza. Hoy fue igual, sin embargo, me llevó a otro lugar, a otra casa donde vivimos. Hoy descubrí que esa herida viene de ahí. Entonces, sí me sorprendió muchísimo darme cuenta de esto. Tal vez el abandono sería como mi herida secundaria. No sé, en su momento lo tendré que trabajar. Pero me sorprendió mucho darme cuenta cuál es esa herida primaria.